El ejército británico Habla el general gobernador militar señor Aranaz Conrado A continuación lo hace el brigadier Mr. Morris Que ostenta la representación del embajador de su país Ante la tumba de Sir John Moore Se depositan coronas de flores Y al acto presta particular emoción El ambiente del jardín de San Carlos Tan lleno de sugestiones y recuerdos Después las tropas desfilan ante las autoridades Pertenecen a los 10 regimientos de tierra británicos Que participaron en la batalla de Elviña Y también a la marina inglesa Las fuerzas españolas están representadas Por una compañía del regimiento de infantería De Isabel la Católica número 29 España que luchó junto a Inglaterra en la acción de Elviña Rinde en la paz culto al honor del general muerto Gracias por ver el video